Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en Escobar, provincia de Buenos Aires, con motivo de la puesta en marcha del Hospital Municipal Presidente Néstor Carlos Kirchner y la inauguración de su servicio de hemodinamia y cirugía cardiovascular. La obra más importante en materia de salud en los 60 años de vida del partido de Escobar. Ahora encabeza este acto el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompañan el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. El señor Intendente Municipal de Escobar, Ariel Sujarchuk. El señor Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, Santiago Cafiero. El señor Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. La señora Directora Ejecutiva de PAMILUANA Volnovich. Y el Diputado Nacional, Máximo Kirchner. Se encuentran presentes el señor Ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro. La señora Directora del Hospital Municipal, Presidente Néstor Carlos Kirchner, Carolina Aguida. Autoridades nacionales, provinciales, municipales, señoras y señores legisladores, intendentas e intendentes de distintas localidades bonaerenses, personal médico, trabajadoras y trabajadores del Hospital Presidente Néstor Carlos Kirchner. Queremos saludar también a quienes nos reciben en distintas regiones de nuestro territorio nacional. En la provincia de Mendoza, en la capital provincial, se encuentra el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Daniel Pisi. En la provincia de Córdoba, se encuentra en la localidad de Pasco, su intendente, Daniel del Bono. En la provincia de Neuquén, nos recibe el gobernador Omar Gutiérrez. Y en la provincia de Santa Fe, estamos conectados con la capital provincial, allí está el gobernador Omar Perotti. Y en la localidad de Villa Constitución, el intendente Jorge Berti. Regresamos ahora a Escobar para escuchar las palabras de bienvenida por parte del señor Intendente Municipal, Ariel Sujarchuk. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bienvenido, señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Un gran placer tenerte aquí en el Partido de Escobar nuevamente. Viniste a un laboratorio y empezamos ahí a hacer la vacuna. Venís acá e inaugurás un centro de salud. Venís seguido, Alberto, que tenemos muchas más cosas por hacer aquí en el distrito. Y también darle la bienvenida, aún es más, a nuestro gobernador Axel Kicillof. Decirte ante nuestro pueblo también feliz cumpleaños. Vení a festejar a Escobar seguido. A nuestro amigo y compañero Gabriel Catopodis. A nuestro amigo y compañero Sergio Massa. A Luana Volnovis, que tomó la decisión con coraje de hacer pública, municipal y compartida esta clínica que dejó de ser un aguantadero para ser un centro de salud con dignidad acá en Maquinista Sabio, le decía el Presidente. Donde era la localidad más vulnerable. Y le decían el patio trasero. Hoy bienvenido a la gloriosa entrada del Partido de Escobar de glorioso pueblo de Maquinista Sabio que nos acompañó, nos va a seguir acompañando y hoy tiene un centro de calidad para todas las abuelas y abuelos y todos los vecinos que se van a atender. Bienvenido Santiago Cafiero al Partido de Escobar una vez más. Y bienvenido al gran heredero de este gran presidente que nos dio tanto, mi amigo y compañero Máximo Kirchner, que también está aquí presente. Quiero saludar a todos mis compañeras y compañeros intendentes aquí presentes, a mi compañera Laura Russo, Malena, los ministros, Guado y todos los ministros aquí presentes y decirles que estamos muy felices. Muy felices porque cuando empezó la pandemia, este es nuestro séptimo centro de salud que abrimos, pero cuando empezó esto todo el mundo me decía están locos, esto es muy difícil. Y vos no enseñaste que los desafíos es eso, hacerse cargo de las cosas difíciles, que esto no es gobernar para el Facebook, para las redes sociales, ni para las próximas elecciones, si esto va a quedar para las próximas generaciones. Y a menos de un mes de los 10 años de la despedida de Néstor, nos merecíamos este homenaje. Le mostraba al presidente como los alumnos de la Escuela Técnica 3, que está acá a unas cuadras, que Néstor la visitó y le preguntó a la directora que necesitaba y pidió un edificio más. Y Cristina lo inauguró. Y esos alumnos ahora se los biombos que separan las camas. Eso es el peronismo, esa es la movilidad social, esa es la justicia social. Y Alberto, hacemos lo que nos dijiste, vamos a llegar a todos, pero empezamos por los más humildes. Y a los vecinos y vecinas que preguntan, ¿qué diferencia hay? Hay tecnología, hay equipamiento, hay dignidad. A cada abuela y abuelo que entra acá, ahora se los trata bien. Se los trata como si fueran nuestros propios viejos. Se los trata con amor, con respeto y se le da todo lo que es posible. Por eso, en este día tan especial, seguimos inscribiendo en el Libro de la Vida. Es un día muy particular para nosotros. Pero es un día más en el cual ponemos en la historia del Partido Escobar lo que para nosotros significa homenajear a Néstor, haber aprendido del coraje y la valentía de Cristina y hoy estar todos juntos trabajando unidos. Podrán escribir un montón de páginas en los diarios. Podrán decir que los intendentes, los gobernadores... Pero mira, Presidente, estamos todos para poner a la Argentina en pie, la provincia en marcha y que acá, en el municipio de Escobar, florezca en cada rincón. Muchas gracias. Los invitamos ahora a escuchar las palabras de la señora directora ejecutiva de PAMI, Luana Bolnovich. Bueno, buenas tardes, buenos días, un día hermoso. Gracias, Ariel, por invitarnos a este hermoso municipio. Voy a dejar el barbijo para hablar. Bueno, la verdad que hoy estamos inaugurando este hospital que se llama Néstor Kirchner. Pero la verdad es que creo que, más allá del nombre que el intendente decidió poner, la historia de este hospital, los vecinos de Escobar la conocen muy bien, cómo se dio, dramática, por cierto, ¿no? Recordamos las imágenes de lo que se veía dentro, del maltrato, del horror que había acá dentro, de la desidia, del abandono, de ese horror, que la verdad que por decisión del gobierno nacional, de decisión del gobierno provincial y principalmente del gobierno municipal, decidimos poner en ese lugar que había horror, poner amor. Y en ese lugar donde había desidia, pusimos el ojo, pusimos coordinación estatal, pusimos gestión, pusimos compromiso, pusimos salud, acceso a la salud. Y la verdad es que entonces, más allá del nombre que se llama Néstor Kirchner, aunque se llamara Hospital de Escobar, creo que hoy, en la práctica, en su historia, es un homenaje, creo yo, a Néstor Kirchner, que me parece que hay que decirlo porque muy pronto se cumplen 10 años, 10 años de su partida. Y pensaba en el Néstor Kirchner intendente, ¿no? Porque Néstor antes de ser presidente y gobernador fue intendente y probablemente Ariel tenga mucho orgullo de que como intendente creo que ha hecho honor a eso que Néstor decía y hacía, que tiene que ver con la resolución de los conflictos cotidianos. La política es lo cotidiano, es resolver los problemas que todos ustedes tienen cada día, ¿no? Tenemos anécdotas, muchas veces hemos escuchado los que somos compañeros de Néstor que decía que Néstor salía con un cuadernito y anotaba dónde se necesita un bache, dónde hay un bache, dónde un cordón cuneta, iba con esa obsesión de estar atento en cuáles eran los problemas de sus vecinos. Y la verdad que esa política de lo cotidiano, de estar atento y entender que la política es eso, nace en las experiencias como esto. Y también creo que por la otra parte, creo que el otro legado de Néstor, que también creo que estuvo acá en este hospital, en el medio de una dramática pandemia, que es la política de lo imposible, de los sueños, de hacer posible lo imposible. Yo soy politóloga, Alberto, y hasta que yo conocía a Néstor y Cristina, pensaba esa frase, ¿no? La política es el arte de lo posible. Y la verdad que luego de haber conocido a Néstor y a Cristina, creo que entendí que la política es justamente la política de hacer posible lo imposible. Y este hospital y el coraje de un intendente en la mitad de una pandemia, mientras todos se quieren sacar los problemas encima, de hacerse cargo de un hospital, de pedirle ayuda al PAMI, de pedirle ayuda al gobernador, pero comprometerse, me parece que es el mejor homenaje a Néstor Kirchner que hoy podemos hacer a 10 años de su partida. Y por último, un recordatorio nada más. Un recordatorio. Un recordatorio que me parece que es importante para todos los argentinos. Este hospital, los medicamentos gratuitos, los dos hospitales que abrimos conjunto con Axel en la provincia de Buenos Aires, luego de estar 4 años cerrados. Todo eso no hubiera sido posible con el PAMI que heredamos de 4 años de gestión del gobierno anterior. Nos dejaron un PAMI arrasado. No podíamos comprar ni una aspirina, no los medicamentos gratis, ni una aspirina, si no hubiera sido por la decisión del gobierno nacional y de nuestro presidente, de asistir con recursos financieros al PAMI y ponernos en el centro de las políticas públicas. No sería posible, y creo que los argentinos no debemos olvidar, que si no hubiera sido por esa decisión de Alberto, el PAMI hoy sería el PAMI de los 90, el que tenía mi abuela, que pobrecita no tenía para los medicamentos ni para ninguna prestación cuando cobraba 150 pesos, ¿recuerdan? La época de Norma Plá. Ese sería el PAMI si no hubiera habido decisión de nuestro gobierno nacional. Así que Alberto, muchas gracias, porque siempre nos permitís transformarle la vida a la gente, combatir el viejismo y construir una sociedad que respeta y dignifica a nuestros adultos mayores. Muchas gracias. Luego de las palabras de Luana Volnovich, los invitamos a compartir un video sobre la Red Sanitaria Federal COVID-19. ¡Gracias! 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 Gracias! Estamos ahora en el uso de la palabra al señor Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Ariel, a la comunidad, a la sociedad de Escobar. Vamos a ir recorriendo con esta inauguración obras en distintas provincias. Las imágenes marcaban, señor Presidente, lo que usted nos encomendó, fortalecer esta Red Federal de Salud, fortalecer las políticas de cuidado de un Estado Nacional. Esta pandemia nos demanda un Estado presente, pero también un Estado mejor, y ese Estado mejor está expresado en estas obras y en cada una de las obras que se hicieron en tiempo récord para cuidar la salud de todos los argentinos, para llegar a cada rincón de la Argentina. Por eso vamos a iniciar esta recorrida, lo vamos a hacer en la provincia de Mendoza. Allí lo hicimos con la Universidad Nacional de Cuyo, con la senadora Anabel Fernández Agasti, ampliamos y garantizamos, logramos la inclusión de 29 camas de terapia en ese hospital universitario. Nos recibe el rector Daniel Pizzi, allí en la provincia de Mendoza. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente estamos muy contentos, muy felices. Yo traigo un saludo muy afectuoso, señor Presidente, de todo el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo. Quiero agradecer muchísimo este esfuerzo que se ha hecho, porque nuestro querido universidad, que somos ya una población de, considerando todos los que estamos en la universidad, de casi 60.000 personas, creo que es una gran noticia. Como dijo el ministro Gabriel Katopodis, ha sido una iniciativa muy importante, nos ha permitido armar 29 camas de mediana complejidad y ahora estamos creciendo con aportes locales para armar 5 camas más de alta complejidad y realmente estamos muy contentos. Ustedes están viendo estas imágenes. Pero no solamente quiero agradecer por esto, porque usted, señor Presidente, nos ha escuchado a los rectores y quiero agradecer especialmente al ministro de Educación Nicolás Trota, al ministro de Salud Ginés González y por supuesto a una cantidad de gente que ha colaborado para que los hospitales universitarios firmamos, tuvimos la gran alegría de que el 23 de septiembre firmamos el acuerdo de creación de las redes de hospitales universitarios. Y quería decirle, señor Presidente, que nosotros como rectores de las universidades somos conscientes y asumimos la responsabilidad de ser el gobierno del conocimiento. Así que cuenten con nuestro apoyo, con nuestro desafío, porque realmente esta red va a permitir, más allá de la infraestructura, que es muy importante, pero usted sabe de qué estoy hablando. Estoy hablando de la coordinación de especialistas para hacer investigaciones que solucionen los problemas concretos de nuestras comunidades. Así que gracias, señor Presidente. Y por último, espero el día que podamos juntos hacer un brindis real con el mejor Malvet. Lo esperamos en nuestra querida universidad y espero que no pase mucho tiempo. Gracias nuevamente por todo lo que están haciendo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rector. Muchas gracias a la provincia de Mendoza. Nos trasladamos a una ciudad grande con 1.500 habitantes. La ciudad de Pasco. Allí está el Intendente. Un pueblito. Un rincón de la Argentina, que es la expresión también de que el Estado llega con lo mejor a cada rincón de la Argentina. Allí está el Intendente. Allí también hicimos obras para que tengan los consultorios, las camas necesarias para enfrentar también con mucha calidad y con un Estado presente esta emergencia. Buen día, Daniel Del Bono, Intendente de Pasco. Buen día, Ministro. Buen día, señor Presidente. Bueno, y a todo el equipo de trabajo y a todo lo que hace presente ese acto. Muchísimas gracias por permitirme y estar en representación de una localidad pequeña y poder contar con esta obra tan importante y por eso el agradecimiento de toda una localidad hacia usted, señor Presidente. Quiero hacerle en breve un poquito de historia cuando llevo a mi casa, una localidad muy pequeña, la nuestra, y prendo el televisor y veo que se ha lanzado un programa sanitario a nivel nacional y dije, ¿por qué una localidad pequeña no poder contar en el caso nuestro que nunca en la parte pública tuvimos la posibilidad de tener camas de internación? Nos pusimos en contacto con el Secretario de Obras Públicas, con Martín, enseguida conversa con el Ministro y ponemos en marcha esta obra tan importante y tan significativa para nosotros porque es una localidad pequeña y conversaba con Martín, le decía, a lo mejor el presupuesto a nivel nacional, lo nuestro es insignificante, pero para la localidad tiene una importancia increíble, señor Presidente. Martín, junto con el Ministro, pusimos el equipo de la Municipalidad de Pasco con el equipo del Ministerio de Obras Públicas y encaramos esta obra que ya estamos en la parte de pintura y en los próximos días estaremos a punto de usar esta infraestructura. Agradecerle, Presidente, porque nuestra localidad va a cumplir 100 años el año que viene y es la primera vez que tenemos la posibilidad en la parte pública de ampliarnos y poder brindar y llevar esta situación de camas intermedias donde en el caso de suceder algún problema más grave de la situación del COVID nos trasladamos al Hospital Pasteo de Villa María que es el COE regional de lo cual pertenecemos alrededor de 70 municipios. Preocupado por la situación, sin duda usted, Presidente, debe estar en un lugar donde no le ha tocado gobernar con mucha comodidad. Así que le mandamos desde nuestro pueblo toda la fuerza a usted, a su equipo, al Ministerio de Salud para que juntos podamos superar esta pandemia. Y para terminar quiero sumarme al brindis del rector de la Universidad de Cuyo que seguramente quiera estar presente probando ese malbé. Les mando un abrazo a todo su equipo, señor Presidente. Muchas gracias, Intendente. Martín Gil y todo el equipo del Ministerio estuvieron a cargo de este programa de los hospitales modulares de las 60 obras. Vamos a la provincia de Neuquén, municipio de Zapala. El gobernador Omar Gutiérrez nos está recibiendo. Los saludamos, gobernador. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gabriel, los demás ministros, Guado, Santiago, Alberto, nuestro presidente. Compartir con ustedes que aquí hemos más que duplicado la superficie de nuestro hospital en Zapala, cabecera, un hospital intersonal que articula la zona centro y norte de la provincia de Neuquén que atiende hasta 70.000, una población potencial de 70.000 habitantes. un hospital que ha ampliado su complejidad, que ha pasado de 5 camas a tener 105 camas, que ha sido inaugurado utilizándose como tiene que ser desde el mes de marzo, principio de avil, con la incorporación de quirófanos, laboratorios, con la ampliación de camas, tenemos de internación con terapia y respiradores para hacer frente en esta batalla con el COVID de 6 a 14 camas, con respiradores y ya la posibilidad de ampliar hasta 20 con todo el acompañamiento del Ministro Ginés, todo el equipamiento y el acompañamiento que nos viene brindando el sistema de salud. Agradecer, es una inversión a valores de hoy de aproximadamente 330 millones de pesos, es un hospital cabecera, central, en la zona centro de la provincia de Neuquén y que se complementa, lo hemos hecho en conjunto con recursos estatales, provinciales y nacionales y hemos cumplido con una obra estructural y estratégica para afianzar el desarrollo de la salud y que se complementa con un nuevo hospital que estamos construyendo en la zona sur de la provincia de Neuquén en San Martín de los Andes, un hospital de 12.000 metros cuadrados que está con un nivel de ejecución del 60% y que haremos de inaugurar el año que viene para lo cual lo invitamos, Presidente, para que esté presente, es un hospital histórico lo que estamos haciendo en toda la zona sur de la provincia de Neuquén y también estamos licitando para darle continuidad, está ejecutado en un 20% nuestro hospital en el centro del cordón hidrocarburífero, allí en Rincón de los Auses y también trabajando y haciéndolo realidad en conjunto, propiciando el empleo, defendiendo el empleo, generando inversión y articulando inversión pública y privada el gobierno provincial y el gobierno nacional. Agradecerle, Presidente, la posibilidad de poder construir agendas juntos, de ser escuchados, de poder intercambiar también uniendo los sistemas de salud, el nacional y provincial, para que en equipo con la misma camiseta genera progreso y desarrollo. Muchas gracias, señor gobernador. Necesitábamos tiempo, necesitábamos, decía el presidente, agarrar esta pandemia y no soltarla, necesitábamos tiempo para esto, para hacer estas obras que literalmente salvan vidas hoy en la Argentina. Nos vamos a la provincia de Santa Fe, allí está su gobernador, Omar Perotti, ya estuvimos con él cuando pusimos en marcha el hospital modular, pero ahora estamos en la ampliación de otras obras importantes, en Villa Constitución, que también suman camas y equipamiento en el marco de esta emergencia. Buenos días, Omar. Buenos días, ministro, buenos días, presidente, a cada uno de los que está acompañándolos allí en Escobar, mis saludos y nuevamente poniendo ya no solamente en marcha, sino mostrando lo que inauguramos días atrás en Granadero Baigorria, allí en el hospital Escuela Eva Perón, un módulo parecido se empezó a construir después en Villa Constitución, provincia, municipio y nación poniéndolo en marcha, ya está plenamente en marcha y operativo, ya se está utilizando, está el intendente desde allí, no sé si lo podremos tomar, pero sería muy importante, presidente, que desde esa ciudad emblemática de Villa Constitución, él pueda transmitirnos lo que una obra de apoyo nacional y provincial ha generado en su comunidad. en su comunidad. Buenas tardes a todos y a todas, vaya desde este lugar y al sur de la provincia de Santa Fe, nuestra querida Villa Constitución, nuestra admiración, a nuestro presidente, por supuesto a Gabriel, a nuestro gobernador, nuestra ministra de infraestructura, al personal de salud, aquel que se compromete con pasión y con vocación para tratar de salir adelante de esta situación que estamos atravesando todo el país. A mi izquierda tengo a la directora también de nuestro hospital que ha trabajado fuertemente, María del Carmen Sorayre. Simplemente decirle, querido presidente, que de este lugar agradecerle esas políticas públicas que llegan a cada rincón de nuestro país, que no se ha olvidado de nadie y que fundamentalmente estas políticas públicas siendo eje en salud no solamente generan salud para todos los argentinos sino también posibilidades de progreso. Sabemos que está pensando en la economía, en el desarrollo, en el hábitat y también acá hay trabajo para los santafesinos y los villenses. Los invitamos también cuando quieran llegarse a nuestra querida ciudad. Acá se hizo todo un trabajo fuerte de alguna manera de descubrir un nuevo hospital. Se hizo muy poco tiempo. Hubo rapidez de reflejo tanto de nación como de provincia y hoy lo pueden disfrutar los villenses, aquellos que lo necesiten. Y mientras tanto seguimos militando sus políticas públicas. Nos seguimos arremangando día a día para entre todos poder sacar cada uno su territorio adelante y entre todos nuestra querida argentina. Muchísimas gracias señor presidente. Muchas gracias intendente. Gracias Omar en Santa Fe. Presidente, dos módulos importantísimos para fortalecer Granadero Baygorri acerca de Rosario, Villa Constitución que contiene que contiene toda esa región para no sobrecargar Rosario. Mañana nos va a tener juntos allí en la ciudad poniendo en marcha este plan federal que esperamos con mucha ansiedad. Y también otras obras que estamos haciendo que son claves. Estamos trabajando juntos en el complejo penitenciario de Piñero, el más grande de la provincia de Santa Fe con un módulo sanitario, estamos trabajando en un módulo COVID en un hospital de Rafaela, tratando de sostener en las distintas regiones esta estructura que nos va a brindar salud y que nos va a quedar. Pero es la mejor herramienta que nos pudo dar el presidente el tener una estrategia para ganar tiempo. Ninguna de estas cosas estaría funcionando. se pudo hacer y hoy se están utilizando y toda esa gente no hubiese tenido respuesta en la provincia de Santa Fe. Hay muchas otras obras complementarias, seguramente serán motivos junto a usted y a Gabriel de otros momentos, pero se está trabajando mucho en lo hídrico, mucho en lo vial, mucho en viviendas y mucho en saneamiento. Todas políticas que nos ayudan a ir generando las condiciones para más empleo en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Gabriel. Nuevamente el saludo a todos los que están en ese hermoso acto allí en Escobar. Muchas gracias, señor gobernador. A continuación hará uso de la palabra el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días, pueblo de Escobar. Siempre que venimos a Escobar, que nos recibe el intendente, es para no solo hacer algo más, sino hacer algo original y algo importante, relevante, que marca historia en Escobar. Cuando empezamos, Alberto, con esta pandemia, yo ya sabía de esta clínica porque me había comentado Ariel que había una de las tantas clínicas privadas de la provincia de Buenos Aires que no estaba andando bien. Hay muchísimas que son de excelencia, donde los empresarios vienen de la familia médica, donde se esfuerzan, donde lo sienten, pero hay otras que toman la salud como un negocio, que toman la salud casi como un acto especulativo, recibir dinero del PAMI y ahorrar todo lo posible, hacer otro tipo de inversiones, pero nunca en los pacientes, nunca en los adultos mayores que se tienen que atender, nunca en el personal, nunca en el equipamiento, nunca en el edificio. Esto era una vergüenza. Cuando Ariel nos comenta, empieza a venir Daniel, Goyán, nuestro Ministro de Salud, y ya estábamos viendo qué hacíamos, porque en aquel momento, decía Ariel, no podemos dejar a los vecinos de Escobar, vecinos y vecinas de la Provincia de Buenos Aires, sin la atención que necesitan. ¿Cómo hacemos? Y fijate que es el tipo de cosa que algunos, medios de comunicación, opinólogos, siempre quieren leer mal. Cuando pasa esto con una empresa privada, pero que es una empresa privada que presta un servicio público, como es la salud, como es la educación, como es la telefonía, pero lo presta mal, como es Internet, pero lo presta mal, ahí lo que falta es regulación y presencia del Estado. Porque si no, se convierte en un negocio lo que por nuestra Constitución y por nuestras leyes no es un negocio. No es un negocio. La salud, que lo entiendan bien todos, para la Provincia de Buenos Aires, para la República Argentina con Alberto, no es un negocio, es un derecho. Es un derecho. y se caía la clínica, se caía literalmente, se caía dentro, se caía en la atención, era como dijo Ariel, un guardadero y alguien que se enriquecía probablemente y administraba mal. Entonces, ya desde ese momento veníamos planeando que había que hacer algo, Ariel recuperó las acciones y muchos dicen, bueno, el Estado que interviene, el Estado que avasalla, el Estado no hizo eso. El Estado municipal intervino para sostener, sostuvo la salud municipal, sostuvo la salud provincial, un intendente intrépido con agallas que toma una decisión pero que solo no alcanza. Porque hacía falta reequiparlo, hacía falta obra civil, hacía falta reconstruirlo. Entonces, Nación poniendo la obra, PAMI, donde Luana, desde también, al principio y antes de la pandemia, decía, ¿cómo puede ser que en la provincia de Buenos Aires haya hospitales sin abrir? Hospitales sin abrir y clínicas cerrando. Entonces apareció Luana con la política que le diste de sostener el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Hoy me decía Ariel, para sintetizar, que tenemos acá 95 camas ocupadas, llevadas adelante por la directora, por todo el personal, 95 camas ocupadas en el medio de una pandemia imposible en todo el mundo dar abasto. Y acá en Escobar, sin estas 95 camas, probablemente tendríamos que estar lamentando 95 bonaerenses sin su asistencia sanitaria adecuada. hoy están acá adentro atendidos y es muy concreto, no es ni una cosa espacial, ni de física cuántica, es muy concreto. Pacientes que hoy se están atendiendo en estas camas, que están recibiendo la mejor salud, con la mejor calidad, con el mejor equipamiento, con el mejor trabajo médico, con integración en el sistema provincial, con el PAMI trabajando, con infraestructura nacional, con las camas, con los respiradores, no me lo contó nadie, lo vimos en Escobar, un Estado presente que en la pandemia se puso los pantalones, se puso las polleras y se puso a trabajar para que a nadie le falte nada. Y acá está. Y acá está. Por eso, por eso, por eso, creo que hay que entender porque a veces las cosas son mucho más sencillas que una gran conspiración, son mucho más sencillas, los problemas se pueden no esconder, se pueden ocultar, se pueden trabajar con marketing, se le puede pagar y comprar a determinado sector de la prensa para que mienta y para que oculte. O las cosas se pueden mostrar como son, difíciles como son, pero abordarlas y solucionarlas. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires, este gobernador, este presidente Alberto, no venimos a esconder, venimos a mostrar para solucionar. Y eso es lo que se hizo acá. Y hago un breve comentario porque ahora estaba el tema de los fallecimientos en la provincia. El otro día, Máximo lo explicó bien, lo explicó bien Goyán, pero quieren seguir viendo el fantasma. Es mucho más sencillo. La provincia de Buenos Aires está a disposición de la ciudad de Buenos Aires y todas las demás provincias para abastecerle los sistemas y la tecnología para que más rápidamente podamos conocer las estadísticas de la pandemia. Pasó en todo el mundo, pasó en todo el mundo. La diferencia es que en algunos lugares lo dejaron correr porque tal vez no quieren mostrar lo que pasa. En la provincia de Buenos Aires, con ayuda del Gobierno Nacional, con ayuda de nuestros 135 intendentes, vamos a mostrar las cosas. Qué raro que es que cuando uno se toma el trabajo, hace la inversión y muestra las cosas como son, problemas que en todo el mundo están surgiendo y que no se han solucionado, cuando uno lo muestra lo acusan de ocultar. Me parece que es un poquito al revés. Así que vamos a colaborar con la ciudad de Buenos Aires y con todas las provincias que quieran trabajar para poder mostrar las estadísticas reales de esta pandemia. Alberto, cuánto orgullo nos da estar inaugurando este hospital en Escobar, Nación, Provincia, Municipio y con este nombre que es como una estrella que nos manda para donde tenemos que avanzar. Así, dando todo lo que hay que dar por los y las bonaerenses, por los y las argentinas. Muchísimas gracias. En el cierre de este acto en que se pone en marcha del Hospital Néstor Kirchner en Escobar, escuchamos la palabra del señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Gracias, Ariel. Gracias por, bueno, por haber tenido esta idea. La idea de que puede existir un Estado que se preocupe por darle salud a la gente, que se preocupe porque no se pierdan las fuentes de trabajo que aquí existían, por animarse a entender que a veces no se puede solo y fue a pedir la ayuda que necesitaba y gracias, Luana, por lo que hiciste desde el PAMI. Luana es una de las, que yo llamo de la parte de esa nueva generación política que emerge y que puesta a gestionar la cosa pública da muestras de lo mucho que pueden hacer y de lo mucho que se puede servir desde la función pública, de lo mucho que se puede hacer desde el Estado en favor de la gente. Gracias, Axel, también, porque vos entendiste lo que planteó el Intendente y lo que Luana podía hacer y gracias, Gabriel, por sumarte rápidamente a consolidar esto que venimos a inaugurar justamente a pocos días de que se cumplan 10 años de que Néstor nos dejó. Y yo sé que Máximo y si me permitís yo también sentimos algo especial hoy. Qué bueno que se llame Néstor Kirchner en este hospital y qué bueno que esto ocurra cuando hace 10 años que Néstor nos dejó porque esto es lo que Néstor me enseñó a hacer en los años en que fui su jefe de gabinete. Nunca ocultó aquella premisa que nos puso Eva Perón donde hay una necesidad hay un derecho y allí donde alguien está necesitando tenemos que estar nosotros como Estado auxiliando para que nadie pase necesidades. Y da la casualidad también que todo esto lo pudimos hacer unidos porque la pandemia tuvo esa virtud al comienzo de esto de unir a los argentinos de darnos cuenta que unidos somos capaces de hacer grandes proezas que tenemos una formidable épica como pueblo cuando nos unimos para levantarnos y seguir caminando y cuando esto pasó y muchos advirtieron la fuerza que teníamos con la unidad lo que empezaron a hacer es desunirnos y allá atrás yo escuchaba un formidable discurso de Máximo donde él llamaba a la reflexión sobre esta nueva retórica de los argentinos que se van no se vayan hay un país que construye y hay los argentinos que necesitan lo que hace falta es que todos nos arremanguemos que todos nos pongamos de pie y que todos hagamos el esfuerzo para construir un mejor país y ese país mejor y esa unidad que reclamo y esa mancomunión que pido que el pueblo tenga le pido que la tenga también la clase dirigente quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti que ayer en su provincia sufrió el acoso el escrache de un grupo de ciudadanos opositores al gobierno que fueron básicamente a presionar a un juez a la hora en que tiene que tomar una decisión y me solidarizo con él y me solidarizo con Sergio que días atrás vivió lo mismo en su casa con Malena que está aquí me solidarizo con Cristina que lo vive en su casa permanentemente yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas porque eso no tiene nada que ver con la democracia eso no es un reclamo popular ese no es un reclamo a las instituciones ese es el más vil de los escraches propio del fascismo del nazismo y eso no tiene nada que ver con la democracia y digo esto digo esto porque tal vez hoy aquí en Escobar podamos poner un punto de inflexión y llamarnos responsablemente a la cordura a volver a trabajar mancomunadamente a darnos cuenta que no todo es disputa política que en el medio hay argentinos y argentinas que sufren argentinos y argentinas que necesiten y que para hacer eso para terminar con tanta necesidad con tanta postergación de esos argentinos lo que hace falta es que nos ocupemos definitivamente a hacer las cosas que debemos hacer como clase de dirigente el modo no es el que vimos ayer en Rafaela no lo es el modo no es lo que vimos en Tigre días atrás frente a la casa de Sergio el día no es el modo no es lo que vemos en la esquina de Juncal y Uruguay en la ciudad de Buenos Aires el modo no es ir a pararse frente a la casa del presidente para insultar y decir barbaridades el modo es reclamar democráticamente recuperar la convivencia democrática sabemos que tenemos disensos sabemos que tenemos disensos es parte de la democracia pero el respeto al otro es central para la convivencia central y yo quiero aprovechar esto que es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando todos nos unimos en pos de un objetivo común quiero mostrar esto esto no es una entelequia esto no es un discurso esto es más salud para los vecinos de maquinista sabio la zona que parecía más olvidada de Escobar es un recurso para ellos acá tienen la más alta tecnología tienen un centro de atención con los mejores médicos con los mejores enfermeros y enfermeras y esto es el resultado del trabajo conjunto de gobernantes que dejaron de lado cualquier discrepancia que pudiera haber porque se dieron cuenta que lo prioritario era que esto funcione esa Argentina la podemos construir y yo vuelvo a hacer un llamado de atención a todos días atrás escuchaba como ligeramente alguien decía para qué sirvió la cerveza la 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 cuarentena para qué sirvió la cuarentena si finalmente la cuarentena sirvió para poner 10 camas más y otro periodista sentía con la cabeza y era muy impactante en esa cuarentena hay 60 obras como esta distribuidas a lo largo de todo el país en esa cuarentena se puso el gobierno nacional solo puso 3.000 camas en lo largo de toda la Argentina de terapia intensiva estoy hablando en esa cuarentena cada provincia y cada municipio hizo su esfuerzo por sumar más camas y por sumar respiradores y si hoy tenemos la suerte de que a ningún argentino le falta una cama donde ser atendido cuando la pandemia todavía no se fue eso es producto de lo que fuimos capaces de hacer unidos en el tiempo de la cuarentena y nosotros todavía estamos viviendo el difícil momento de la pandemia no se ha terminado no se ha terminado y en todo caso lo que hizo la provincia de Buenos Aires es lo que debe hacer un gobierno honesto que es decir la verdad cuando detecta que ha habido errores o no errores sino mala información que fue llegando tardíamente y la verdad lo único que tiene que hacer es alertarnos porque la pandemia finalmente nos dejó más muertos de los que creíamos tener y lo que tiene que hacer eso es obligarnos a ser más responsables entender que el virus todavía está circulando entre nosotros y que debemos cuidarnos y debemos cuidar al otro porque es un virus como dije muchas veces que muchas veces se esconde en uno y uno no sabe que lo está transmitiendo por eso mañana querido Omar Perotti vamos a estar allá en Santa Fe porque lo que estamos viendo es que el problema que inicialmente se concentró en el área metropolitana de Buenos Aires ahora está irradiando al interior del país y a mí me preocupan los porteños y los bonaerenses tanto como los santafesinos como los mendocinos o los cordobeses que hoy estuvieron presentes en este acto o los nuquinos fíjense ustedes la obra que comentó el gobernador de Neuquén que hicieron en su hospital 5 camas de terapia intensiva tienen más de 100 ahora ¿por cuánto multiplicaron eso? piensen ustedes lo que dijo el rector de la universidad de Cuyo poder armar un sistema de hospitales universitarios que no es otra cosa que darle valor a la educación pública y a la salud pública que para eso vinimos y eso es lo que debemos construir porque cuando la salud queda en manos privadas puede pasar lo que pasó aquí que los que eran responsables de este hospital o de este sanatorio o de esta clínica se fugaron y dejaron todo en manos de Dios y gracias Ariel que tuviste la decisión de hacerte cargo nosotros tenemos la oportunidad de hacer el país que nos merecemos y tenemos que hacerlo unidos más unidos que nunca y cada vez que vean que están sembrando entre nosotros disputas y discordias por favor den vuelta la cara dense cuenta que ahí hay otros intereses que muchas veces esos reclamos que se hacen del modo que se hacen no son reclamos dejan en evidencia la peor muestra de intolerancia de maltrato a la democracia y esta democracia que hoy disfrutamos le costó 30 mil vidas a la argentina nos vamos a negociarla vamos a cuidarla gracias escobar gracias ariel gracias argentina gracias gobernadores gracias intendentes los abrazo con el corazón a trabajar todos juntos muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias gracias ariel ariel